Hola, 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 bienvenidas otra vez a un nuevo video y esta vez traemos, esta vez 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 vez, es a redundancia, traemos de nuevo una nueva, una nueva o mejor dicho, un capitulo de zombie alarquí, recompensa diaria, vamos a tomarlo primero, plano, hay nada más, no, esta es la recompensa del día de hoy, ok, entonces vamos a eventos, misiones con recompensa, vamos para completarles, esas son las recompensas diarias, misiones con recompensa, vamos a ver, vamos a buscar en el mapa una misión, listo, acá está la misión nueva, explorar, tenemos la posibilidad de tener 85 de comida, 85 de, no sé cómo se llama, se parecen más monedas y estas cosas adicionales, que nos pueden servir más adelante para mejorar cada uno de los personajes, bueno, repartir leches, atacar 20 comida, así, pistola sentinela, lanza, me dice, equipar, este, este es el equipo para la furgoneta, creo que me estoy dando cuenta hasta ahora, y vamos a atacar, listo, despliegue automático, entre 2, 1, desplegámono acá, que es lo más fácil que voy yo, hasta no quiera, puede ser un recluta, un re pegador, Los pegadores no son muy listos Pero sirven como distracción Ok Te has sustituido a ti mismo Tú ya te juras Me gustaría poder retirarme Pero protegerte Es un trabajo a tiempo completo Como le decimos Listo Encontramos el radio Primero Más zombies Vamos con este Este sitio Así que si esto está Esto no es Son gemas Listo Victoria creo que daño total 100% Podríamos encontrar cosas más interesantes Pero Este personaje es el que más duro le va Bueno tenemos Tres disparos Por decirlo así Raro Ataquemos este grandote Lance misiles Este grandote Si A ver Común No es singular Arnés Oh bueno Omitir Podemos pedir más Pero creo que ya es innecesario Sería Haz de la cuenta Singular Es difícil saber Es como una lotería Para saber que Que está disponible Entonces vamos A Tomarlo acá Sangre nueva Has alcanzado Nivel 3 Desbloqueado Hemos mejorado bastante El refugio Campa Vamos a Campamento de invasores Que tenemos que hacer Y vamos con el otro personaje Campamento Atacar Uno más sobrevivientes Están heridos Mostar Como siempre El más herido Es este Tres De comida Uno que podemos arreglar Los 18 17 segundos Bueno En el anterior video Creo que verá Denny for speed A más No me acuerdo En el anterior video Yo había hablado Que se van a mejorar Ciertas cosas Y pues Es para que venga Unos videos De otros Juegos diferentes Pueden que se hagan Un poco más viejos De la máquina Que tengo No quiere decir Que la máquina Sea muy muy mala Es una buena máquina Simplemente Hay cosas Que no puedo hacer En ella Por el momento Hay que actualizarlo Un poco más Y ir mejorando Para traer Juegos actuales Listo Tenemos a este Entonces Atacemos acá Listo Ataquemos Este Vamos a recoger Más Munición Uy Uy Me están cubriendo Casi casi No Derrotado Tenemos que Atacar El camión Primero Vamos a hacer Si lo podemos Intentar De nuevo Continuar Continuar Vamos a ver Vamos a volver Al refugio Paquete principiante Comida adicional Y vamos a Resucitar Ambos Tres minutos Más o menos Nos demora Para poder Recuperarlos Pero pudimos Recoger Más comida Cuarta del nivel Dos Vamos a subirlo A un nuevo nivel Requisitos Tenemos los requisitos Requeridos Subimos Treinta segundos Específicamente Que más tenemos Para mejorar Refugio Nivel 2 Que tenemos Requiere Nivel 2 Bueno Subamos Nivel Aprovechemos El cuarto Debe ser Nivel 4 Para poder Subir Nivel 2 Bueno Mimos Que otra cosa Podemos mejorar A este refugio Esto que es Almacenes De comida Está lleno No sé No sé Si podemos Construir Otro Almacenes De comida Ataraya Bueno Eso es Defensa Almacenamiento Ahora tenemos Más cosas Para hacer Refugio Construido Máximo Uno Defensas Tenemos que Subir Por lo menos Al nivel 3 Al cuarto En general Entonces necesitamos Que esté En nivel 3 Hasta Si está Mejorado Mejorado Muy bien Hemos desbloqueado Algunas cosas Adicionales Entonces aprovechemos Mientras se curan Estos Animalitos Estos muñequitos Mmm Fabrica de conservas Que es Uff Está bien Ahí Necesitamos No tiene Recuerdos Suficientes Necesitamos 10 más Mmm Si compre Un minuto 29 Necesitamos Un minuto 12 Para que Mejore Este Personaje Y Solo tenemos 3 Para atacar Si lo hacemos De inmediato Solo Pide una Gema Listo Vamos De nuevo A atacar En Campamento Sin Nivel 2 5 Vamos Explorar Este Nivel Vamos 8 Minutos Mmm Es Interesante Entonces vamos A atacar 30 De comida 30 Latas Entonces vamos A explicarlo Acá Este es el vehículo Que nos protege Los zombies En la parte De atrás Listo Otro enemigo Otro enemigo Vamos Vamos Otro enemigo Toma Despejemos Este Despejemos Este Entonces Mientras Este Ellos Destruyen Este Estos almacenamientos Usamos Este Otro personaje Para Poder Cubrirlos Mmm Destrucción Total Prácticamente Victoria Daño Total 100% Y Pues Más Cosas Para Arreglar Y actualizar Bueno Casa de zombies Ronda de Bonus Tenemos Tres Disparos Tenemos Que Tenemos Dos Cosas Com Cosas Comunas Cosas Raras Y Cosas Singulares Por decirlo Así Listo Plano Algo Común Esperemos A este Es Singular Bueno ¿Cuál Disparamos? Ración Algo Común Omitir Raro Es Una Lotería Sinceramente Yo ya sabía Que era El de Fondo Disparaba Pero bueno ¿Te gustan Zombies? Bueno Les Miramos Vamos Otra Partida Vamos A explorar Este Presas Fáciles Este Nivel Dos Me He Dado Cuenta Que Han Hecho Algunos De Niveles Muy Superhéroes Al Mío Entonces Es Uno Más Obligente Es Demostrar Como Siempre Toco Toc Cura Y Se Demoran Treinta Veintiún Segundos Y Pues Esa No La Ibea Yo aprovecho acá como para decirles van a venir, ya lo he hecho o no sé si lo dije en este video, van a venir más juegos, cosas más interesantes y dependiendo van a llegar, vamos a seguir trabajando y creciendo en este canal. Y pues ya ustedes se harán cuenta, van a venir más videos, más cosas por hacer, más cosas por disfrutar en este canal, entonces vamos yendo y creciendo. Vamos despacito. Pues la idea es llegar por lo menos a una buena cantidad, no solo una buena cantidad de suscriptores, sino una buena cantidad de videos en la semana. Continuar, no quedo demasiado herido, pero igual, esto va a estar herido, los comunes, uno piensa que los grandes zonas que tienen mejores recompensas, pero no. Vamos a disparar este, uuuh, raro, 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 el cual le disparamos, uuuh, un titán raro, muy bien, creo que hicimos una, tomamos una buena decisión, pero esa cosa adicional no fue posible obtenerla, listo. Tenemos, tenemos, eh, exploramos este lugar, dos, llevamos 13 minutos, no, no mucho, no, no sé, aunque creo que, de igual manera, no va a haber mucha diferencia, bueno, ataquemos este. ¡Vamos, vamos, vamos, vámonos! ¡Ataque a Zambi! ¡Ataque a Zambi! ¡Vamos! ¡Protejamelo! ¡Protejamelo! ¡Venga, usamos las, las, las power ups que nunca he usado, la verdad, listo. ¡Pan! Bueno, cruzamos muy mal, pero bueno, vamos aprendiendo a usarlas, las power ups que tiene cada personaje. Estoy esperando el juego, la verdad, no lleva mucho tiempo jugando con este, esta aplicación, pero está bastante interesante, uuuh, muy bien. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Uuuh, entonces, super raro, super raro, uuuh, difícil, raro, bueno, ya tuvimos algo. Ah, sí, super raro, muy bien, a ver, singular, uy, super raro, muy bien, logramos coger los super raros, un singular, uno raro, y vamos a omitir. Ajá, casa de tesoros, fusión armadores, refleja, muy bien, unas buenas recompensas, vamos a ver. Logros, la función de logros, esta la... no, ligas, y vamos a jugar otra, este es cine, modo cine, eventos, cuerpos quebrados, somos nivel 3, no, no me arriesgaré a hacer un evento de nivel, del mismo nivel, porque se puede complicar bastante. Estampara. ¡Auch! Display automático entre 2, 1, ataquemos aquí, que entre la camioneta, vamos. Listo, entonces, usemos este, acá, muy bien, y usemos acá, este. Para que den mucho más velocidad, y acabamos con una victoria bastante fácil. Esto, hasta ahora se está comenzando, entonces pueden venir cosas mucho más complicadas que estas partidas. Aunque, ay, mamá, aunque, yo creo que a veces, en partidas un poco más complicadas, más sencillas, uno se puede llegar a complicar bastante fácil. Entonces, tenemos singular, común, común, común y común. Creo que es... Disparemos acá, radio, mmm... Sebo 1, singular, plano, por 5, y no tenemos si no seas 3 balas, común, no, omitir. Vamos a ahogar más, y singular, bueno. Continuar, más, tenemos buenas recompensas contra la plagas. Hemos tenido una nueva. Encuentran dispositivos, muy bien. El diotropo se llama esas gemas. Ah, que vamos a hacer más, por acá. Mmm... Vamos a intentar, con este inquilinos malignos, a ver cómo nos va. Sería la última partida del día de hoy. Atacar, pero primero vamos a mostrar los heridos. 6 segundos y curar. Ahí está. Un segundo. Entonces, demora un poco más, porque se supone que es mucho más fuerte. Y, pues, esa es la razón principal. Y tenemos... Alguien con un molotov. Y... Eso nos ayuda a atacar mucho más fácil. Le damos 15 segundos. Mientras tanto, miremos. Eh, tenemos que atacar. Este es... Este es un sitio de suministros. Este es un sitio de gemas, de producción de gemas. Esto es basura. Suministros, al parecer. Eh... Pueden haber planos y otro tipo de cosas. Vamos a atacar por acá. Ok. Lo he puesto un poco más atrás. Queremos que se cargue. F1. F4. F4. Muy bien. Entonces, Q para lanzar molotov. Y W para la velocidad. Listo. Eso va a hacer que... Funcionen mucho más rápido. Tenemos... El nivel mucho más... Eh... Sencillo. Por decirlo así. Eh... Vamos. 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 Víctora. 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 Pura suerte. Disparemos. Listo. Singular. Eh... Singular. Ay... Cómo elegir. Racial. Vale. Comida. Comida adicional. Listo. Comidas adicionales. Raro. Pero bueno. No hay mucho más que hacer en este momento. Uy. Entonces, se supone que acá tenemos una recompensa adicional. Estamos... Eh... A poco de terminar. Bueno. Control de plagas. Y... Uy. Buenos logros. Por el momento lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos primero... A curar. Vamos a dejarlo curando. Y pues... Espero que les haya gustado. Que les haya parecido. Genial. Genial. Y pues... Si les gustó. Pónganle una manito arriba. Si... Eh... Les gusta el contenido que subo. Cada uno de los videos. Por favor, suscríbanse. Y denle a la campanita. Que no les cuesta nada. Y además, están pendientes de los videos que subo. Y en qué momento los subo. Porque además de los días que estoy... Eh... Subiendo. Normalmente. Mmm... Subo uno que otro por ahí. En... Día... Diferente. Entonces... Para que estén pendientes. Y... Pues... Disfruten cada uno de los videos. O... 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 Eso no como el marranito. Bueno... Espero que les haya gustado. Nos vemos... En el próximo video. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Mi mandala. La espertitia fr messa vale. Y olá. Un saludo. Y olá. Un saludo. Un saludo. Straw fighters. Un saludo. Yo dos a todo. Un saludo. Uns saludo.